y con toda esta buena vibra hoy voy a enseñarte cómo hacer un plan económico personal para que intelectualmente ustedes puedan allí consagrar esa gran fuerza de tu economía vamos a arrancar con el primer punto y haz una lista de tus errores o culpas con las que cargas y debes contárselas allí a un familiar o a un amigo mira si no cuenta la frente a un espejo tienes que ser sincero verás que nada es condenable y que todo puede perdonarse cuando nosotros también cometemos errores dentro de la parte económica y hacemos esa autoterapia de errores que hemos cometido en el pasado pues automáticamente tú te sientes como te salen allí las malas vibraciones hasta las personas tóxicas el segundo punto perdónate sea honesto contigo mismo comprende cuáles son tus límites financieros en este instante a veces nosotros pretendemos buscar un gran sueño y no sabemos en el sitio en el lugar en el cual nos encontramos donde ahora tú tienes que darte la oportunidad de ese nuevo cambio de esa oportunidad de esas alianzas o de todo lo que tenemos en frente de nuestro ser el siguiente punto es clave y es que cuando conozcas el problema chequea tus cuentas debes organizar tus ingresos y también tus egresos diarios debes llevar allí un libro con tus registros esto te va a ayudar a generar conciencia sobre cuánto gastas cuánto dispones cuánto estás ahorrando tienes que comenzar allí a llevar una pequeña libretica en donde tú te sientas consciente de cuánto te está entrando pero también cuánto estás gastando esto especialmente en las chequeras en tu libreta de ahorro cuando nosotros allí por mucho o poco dinero que puede estar allí manejándose internamente es como nosotros que leamos nuestros planes económicos todo es conciencia todo esa autodeterminación no podemos estar entregando el poder a otras personas tú tienes que tomar responsabilidad especialmente de tu parte prosperar el siguiente punto es cancelar tus deudas será muy fácil y te liberarás de lo que creías imposible también hay que aprender a negociar aquellas deudas que tú puedes tener con cierto banco con cierta persona con cierto acreedor a veces nosotros no la damos de vivo y pretendemos que aquello que no hemos pagado pues empezamos a seguir comprando y te estás saboteando tu prosperidad hay que comenzar a ser coherentes de cómo estás manejando el dinero y en esa energía en como ustedes también pueden crear un plan de pago llamando a aquella persona que te prestó cierto dinero y le dicen allí sinceramente pero eso sí ante todo que se respete tu palabra mira yo te puedo pagar la determinada suma a tantos meses voy a cumplir cada fecha y sólo en esa energía es como todo comenzará a circular en prosperidad y en orden para ti el siguiente punto es recortar a partir de hoy tus propios gastos mira distribuye tu dinero con inteligencia pero sin privarte de una adecuada en la calidad de vida esto te ayudará a crecer como persona y también dentro de tu grupo personal familiar de las personas que tú amas hay que comenzarle al dinero a colocar orden porque el dinero también es un gran maestro dentro de lo que es cuánto yo estoy invirtiendo en mi profesión en las relaciones en los disfrutes en aquello que ahorro para determinado al viajes en mi salud en mi bienestar a veces el dinero solamente se va en cierto gasto dentro del hogar dentro de la casa o dentro de ciertos pagos y esto no está muy bien entonces en ese Pacwa lo que yo deendo mi uno el mapa dentro del feng shui hay que establecer económicamente como estoy distribuyendo cada una de mis ganancias para que de lo que recibo yo equitativa pueda darle el valor que se merece a cada nivel de nuestras vidas otro de los puntos es que tus ingresos deben ser siempre mayores a tus gastos poco a poco tú te irás equilibrando no tienes porque a veces muchas personas de lo que ganan gastan más y tiene que ser todo lo contrario si tú estás tomando res allí recibiendo cierta cantidad de dinero no pueden estar allí de una otra forma gastando más como lo decía nuestras abuelas uno se arropa hasta donde llega la cobija entonces ustedes no pueden pretender gastar o endeudarse porque si no están creando una energía muy negativa dentro de tu parte económica hay que comenzar a partir de hoy a ser coherentes a ser tolerantes hay que ahorrar y sobre todo a darle cada cosa a su lugar y el último punto es aumentar tus ingresos en otros planes debes confirmar tu día con intención de reintegrar también lo que adeudas sólo así en la ley del karma es como tú te vas a permitir una nueva libertad financiera de consagrar de ser próspero y de decir el dinero es mi amigo sabes